holi holi cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ascenso con gracia a mis suscriptores y nuevos visitantes también suscriptores adorados y nuevos visitantes por querer dependiendo si le dan like al vídeo bueno este es el ascenso de la mujer invisible lo estoy examinando porque dije tengo catalizadores científicos por usar y dije no tengo ningún personaje de 5 estresas que pues desea ascender y si la la plana de quake y la la chica esa no me agrada no me agrada la verdad y no lo voy a subir así que sé manejarla la de 4 estresas cuando antes el prestigio dependía de los personajes 4 estresas en trango 5 que tuvieses pero no me agrada no me agrada y si se mantener es el golpe fuerte y eludir lo sé no de manera perfecta el 100% pero un 80% sí pero igual no me gusta no me gusta a mí esto de lejitos te voy a hacer daño no me gusta a mí me gusta esto de enfrentar en cara así soy yo y pues bueno no me gusta a la no me gusta lo que lo que le falta a mí lo que le falta a mi cama a una tabla no me gusta esa así que no lo voy a subir y decidí subir a la mujer invisible me gustó mucho cuando la vi y cuando la gané estuve aprendiendo un poquitico más o menos cómo usarla es muy buena es como ghost pero la invisibilidad le dura más bueno es muy buena recomendable para mí para subir tanto para defensa como para ataque hay me estaban preguntando gracias esa música que pone siempre de fondo porque siempre es porque me siento es porque bueno este es uno de un anime que me encanta y hasta ahora no me canso de escucharla no me canso de escucharla y se ha pasado buen tiempo y no para nada me canso bueno al lado que me componen porque es una música muy bonita es como a mí la música me tiene que transmitir si es una pelea tiene que ser como las que pongo no tiene que transmitirte tensión drama digamos acción no pero cuando es esta de acá es un ascenso entonces es como lo que me hace sentir esta esta melodía es como es como cuando es me hace sentir como que todo lo que ha pasado para ascender tal personaje llegó el momento de disfrutar y ascenderlo creciendo con gracia no creciendo potencia con gracia creciendo con personajes entonces me hace sentir esto es lo que me hace sentir esta música y siempre la voy a colocar deberían colocarme algunas otras sugerencias de música que quieren que ponga reggaeton no porque lo detesto así que descartado no me recomiendan eso pero músicas así que son así no cantadas sino así no podría ser muy bueno y estaba pensando en colocar otras a lo que tiene copyright así que dije mejor no y youtube se ha vuelto más estricto con estas cositas que te baneado te digo que te borran el vídeo y no te deja publicarlo aunque te deja publicarlo pero luego de un tiempo te lo bloquea no bueno ahí está la dejamos por 40 y bien vamos a probarla tengo bastantes piedras no le voy a abrir cristales hasta el otro año obviamente no voy a abrir más ya el último fue este que fue de navidad 2 3 2 días antes de navidad más o menos así que el ascenso de mi padre de la mole la mole por favor los que pongan la cosa voy a borrar sus comentarios por favor coloquen la mole por favor respeten es un personaje que exijo todo el respeto porque es el personaje que más amo del juego así que bueno por esto lo digo chicos por eso lo digo bueno vamos ahora a probarlo a probar a la mujer invisible bueno como decía el ascenso de la mole es el ascenso final el último ascenso de personajes de cinco estrellas del 2019 el 2020 voy a seguir descendiendo sí pero pues el último de este año al menos que salgan una al menos que sale una misión subida de nivel dentro de tres días dependiendo no porque está lo que falta faltan tres o tres días faltan más o menos dependiendo el lugar donde está y no y el día que lo publique no el vídeo por todo dudando y vamos a probarlo con con el voy de mi hermanita de arena bien ahí es así entonces hacia atrás y ya no es invisible pero tiene que entrar que es como el aludir de estar también ahí puedes atacar como quieras mientras cuando te toca y es cuando va a vencer el estatus si no te toca el estatus no va a no va a expirar hasta donde sé creo que sí así estoy aprendiendo chicos así se aprende poco a poco bien y que su daño es mucho mejor cuando está así no es lo que me gusta de esta miren está en la furia no es lo que me gusta de esa que la invisibilidad es mucho más la puedes controlar mejor que con este host que esta la maneja la furia con golpe fuerte el ataque especial para quitar más daño pero pues el de la intangibilidad dura muy poquitico y tengo que robar que el rival venga de inmediato a golpearme para que pueda golpearme cuando me está golpeando cuando estoy invisible entonces es un poco más complicado ven ahí está vieron vieron el daño y tiene daño extra cuando está así en ese estatus invisible miren ahí está su silla bueno eso era lo que les comentaba chicos es por eso que este ascenso creo de la mujer invisible también es el último ascenso de los personajes de cuatro estrellas del 2019 no el último de mi cuenta es el último del 2019 porque ya no creo que salga otra subida de nivel en 3 días creo que saldría en 4 días o 5 días más o menos así que bueno resumen les recomiendo subir a la mujer invisible es un personaje muy bueno para defensa como para ataque en el vídeo es de la mole que les recomiendo subir a la mole por supuesto que sí para defensa para ataque es muy muy buenos hay que saber utilizarlo poco a poco y practicando en versus yo practico en versus con la mole por eso ya sabía varias cosas que podía hacer antes cuando subí la de 4 no tenía ni idea la verdad es que no me motivaba mucho porque yo quería la mole de 5 pero bueno por fin lo tengo bueno este es el vídeo de la mujer invisible perdón bueno lo que se sabe es que su estatus de invisibilidad se va perdiendo si es que tú le colocas una hemorragia la hemorragia cuenta como daño para que le puedas remover la invisibilidad eso es lo que me hago cuenta lo que dura si justo la atrapa en un momento donde justo se vuelve invisible cuenta como daño no eso es para anotar chicos mucha suerte y espero que les hace gusto el vídeo besotes